He venido al mundo para quedarme. José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández Cisneros, el siervo de Dios. Un hombre que se entregó en cuerpo y alma a los más necesitados. Reconocido por su solidaridad con los más desprovistos. Un hombre que siempre será recordado por su caridad, generosidad, rectitud y servicio a los pobres. Su vida sigue siendo un testimonio evidente de santidad. Todas las personas que tienen fe en él lo consideran santo. Conocido en Venezuela por su inmensa caridad, por el que fue declarado venerable, por el ejercicio heroico de las virtudes teologales y cardinales. Un ejemplo para todos los venezolanos y para el mundo también. Muchos latinoamericanos lo consideran santo. Esta población venezolana que se ha regado por el mundo lo considera santo. Es una persona de unidad. Puede ser que sea uno de los elementos de más unidad del pueblo de Venezuela. El pueblo está cercano al querido doctor de los pobres, a estos cristianos ejemplares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!